¡Vamos a ese b***! ¡Un carro hoy! ¡Uy! ¡Se pasan las b***! ¡No el sol! Hola, ¿qué tal amigos? Como ven, ahorita venimos a la mega tienda del sur. Compramos papel, aguas, para poder remojar el carro, ¿no es cierto? Sí, acá estamos. Con las dos aguas y con los papeles. Vamos a ver qué tal nos va esto. Yo estoy un poco nervioso, Guchito, ¿cómo te sientes tú? Yo también estoy un poco nervioso, pero vamos a ver si nos sale esta broma bien. No sé cómo irá a reaccionar Taita Celsius. Este man es medio enojado, pero vamos a ver cómo nos va, ¿sí? Nos vemos. Mira, ahí está el carro, mire. Comencemos con las ventanas. Muy bien. Sí, le bajaron. ¡No se le faltan! ¡Bien! Dos mil años más tarde ¡Suscríbete al canal! 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 pero mira loco, voy a ver loco, y además esta broma, no hicieras, salió loco mira más por culpa me van a botar ence mía ojo loco no vales, corto corto y corto corto calla calla lamparoso, eres igualito que tu final abuelo